El 4 El 150 El 150 A ver, Laurita, ¿quién pertenece? Lilian Serrato de la Colonia San Miguel Lilian Serrato de la Colonia San Miguel Se ganó una canasta familiar Más o menos, no sé cuánto tiene Pero la mayoría de las canastas tienen unos 500 lempiras en efectivo ¿Me regala el segundo número, por favor? 170 170 De las últimas personas Pablo Rodríguez de la Colonia Trinidad Pablo Rodríguez de la Colonia Trinidad Un hombre se ganó la canasta Bueno, Cheque, muchas gracias a usted por el apoyo Bueno, muchísimas gracias Laurita, las palabras de despedida Les agradecemos mucho por estar con nosotros en 5 días de 50 kilates Y nos esperamos el otro domingo Y que pasen un excelente y feliz día Bueno, muchísimas gracias Lacey Así es, gracias a todas las personas que nos estuvieron acompañando en esta mañana Y esperamos que hayan disfrutado del programa Porque hicimos todo Siempre tratamos de hacer algo mejor para llevarles a ellos Y pedirles disculpas a las personas que ya no pudimos contraser con las canciones Con los saludos Por el debido tiempo que se nos hace tan cortitos Y desearles que pasen una feliz semana Y que les cuiden mucho Y que recuerden que siempre que usted vaya por un lugar Y si hay un puente Mejor crucelo Y evitemos que haya mucha muerte Por si no sabía la gente ha puesto una operación en negro Que eso significa que si hay un puente que pasemos Ya no queremos ver tantas cosas Si no, algo mejor Y que pase una feliz mañana y lo esperamos el domingo Bueno, muchísimas gracias Yami Que la hemos tenido con nosotros Aquí en Telemaya Bueno, agradeciendo aquí a toda la audiencia De 50 Kilatis Que también nos esperamos el próximo domingo Espero pues de que nos estén acompañando Y el próximo domingo Si le vamos a cumplir con sus canciones Hoy por el tiempo Pero reciban pues también un abrazo muy fuerte A todos los televidentes Que tengan felitos fin de semana Bueno, a doña Hilda Cruz Ya vamos a llegar a su casa Doña Hilda Así que recibanos Porque nos está invitando a una deliciosa sopa Pero una gran sopa Una deliciosa sopa de pollo Muchas gracias a este enamorado Y recuerden pueden ver este programa Y todos los eventos A través de la página Eventos H N Punto Foro E Punto ST Un amigo de todos Rafael Díaz Sancerro Le deseo Paz Amor Y mucha Alegría Entre tanto A mi pequeño ángel En cualquier lugar donde te encuentres Que la suerte Que la suerte te acompañe Un saludo Un saludo